La ansiedad me genera admiración antes de que los hechos sucedan. ¿Por qué? Porque ayer hasta la una y cuarto vi la tarjeta con la que marca la entrada y la salida de la radio de Yelén Velázquez y Melissa Pérez. Librera me mandó los horarios. Una y cuarto se fueron de la radio de la mañana. ¿Una y cuarto de la mañana? Entraron seis y diecisiete minutos de la mañana a las dos. Pero para, eso es insalubre. Eso es un esfuerzo soberano. Por decisión propia, la empresa no se hace cargo de... El think tank de este programa. El think tank de este programa, como dice Mamushka. Sí. Están armando, estaban armando por el tanto trabajo, un informe especial por los veinte años de la edición de uno de los grandes discos de los piojos y del rock argentino, que se llama Azul. El informe especial está basado en testimonios, en investigación, en archivo, en pluma, en texto, en música. Señoras y señores, llega el momento que las piojosas están esperando en las redes sociales, como se enteraron... Te vas a caer de culo. No, 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 no me pongas a la presión. Pero, ¿tú le haces una presentación pomposa como corresponde y la otra guana? Ahora vamos a escuchar atentamente, Meli Pérez, allí con el guión al lado de Martín Peña, aportando el orden del informe especial que se viene. Veinte años de Azul, ese icónico disco de los piojos, recordado por Ayerén Velázquez y Melisa Pérez. Ayerén Velázquez. Un día como hoy, pero de 1998, los piojos sacaban a la luz un nuevo álbum. Se trataba de... Ayerén Velázquez. Un día como hoy, pero de 1998, los piojos sacaban a la luz un nuevo álbum. Se trataba del cuarto disco del grupo de Palomar. Subile el volumen a Mega, porque muchos de los temas que te ponen de la recontranuca salieron de ese disco. Ahí estaba el balneario de los doctores. Sí, señor, subile todo. Claro, el tema número dos de esa lista era el balneario de los doctores crotos. Decime que no saltás hasta cuatro metros cuando estás en un recital y suena esto. Decime si no ponés el volumen al palo cada vez que lo escuchás en la radio. Y va confiado en Lillera a la playa, donde ninguno se va ni a saber. Salud querida, querida, eminencia. La diferencia está en el chacé. Decime si no lo estás cantando ahora, en este momento. En la ducha, en el auto, en el bóndo. Y donde estás escuchando Mega, porque Mega llega a todo el país. Lo indemnizaron por unos por otros. Se volvió loco y dice que es valés. ¡Ay, ay, ay, a los paqueros! Bienvenidos a los 20 años de Azul, amigos. Vamos a los piocos, pongan huevos, vayan frente. ¡Ven que nos pide! Vamos poniendo el clima, claro. Aquí se cantaba el día de la presentación de Azul. Vamos a los piocos, pongan huevos, vayan frente. Para 1998 la banda ya había publicado Chuck to Chuck, su álbum debut, Ay, 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 y Tercer Arco, que significó consagración y la masividad de la banda. Este disco tenía, claro, Tercer Arco, tenía Mediano del 92. Venían con la presión de haber sacado el disco más masivo hasta el momento. Mientras vamos repasando este tremendo álbum, les propongo ayudarnos a elegir el tema para dejar entero. Sí, en tu casa, donde estés, en el laburo, empecé a elegir la canción con la que vamos a cerrar este informe. Yo quiero cerrar este informe con el track ese, pero después te lo cuento igual. Vamos para el principio, tema número uno. Es el único disco de Los Pejos que arranca de esta manera. Es una canción lenta, vals inicial. Track número uno. De este disco que cumple 20 años. Vals inicial, que tiene una letraza, fue grabada durante la segunda vez que fue tocada por la banda. La habían pasado una vez y en la segunda ya quedó registrada. En orden, acaba el balneario de los doctores Crotos. La letra basada en un cuento de Alberto Laiseca, llamado El Balneario de Crotos. Es el tema número dos de este disco. En mega, vamos a vivir los 20 años del disco azul de Los Pejos. Venían de un éxito absoluto, se lo habíamos contado y consagratorio, con Tercer Arco. ¿Habías sentido presión en el 98 en Los Pejos por hacer un cuarto álbum? ¿Tiene la expectativa de que se repita, digamos, lo que sucedió con Tercer Arco? No es lo que nos interesa o lo que nos preocupa o hacia dónde apuntamos. Lo que queremos es que sea un buen disco. Claro, eso respondía en una entrevista en el 1998 para el canal MTV. En el 98 decían, no, lo que queríamos era hacer un buen disco. Mirá si no lo van a lograr, si en el cuarto track de ese álbum ya tenían una canción como esta. Estás danzando otra vez, Consola, estás danzando otra vez. Estás pecando otra vez, Consola, estás pecando otra vez. Pero yo te digo, la cosa es sencilla. No habrán dos sotanas, nena, en una casilla. Yo no sé si estás de acuerdo o no conmigo, pero este es el tema que para mí tiene que cerrar ese informe del disco Azul. Coincidimos con varios de acá. ¿Ya están pensando del otro lado con qué tema cerrar? Sí, estamos en el día, mega. Ayer cerrar con Baneano y Dr. Escroto. La rompe, Claudio de Valera. Hola, bebé, hola, mesa. Les habla Diego de acá de Paraná. Creo que el mejor tema de ese disco, de los piojos, buenos tiempos, sin duda. Un abrazo y un saludo a mi hijo, un rinito, que se quedó en la casa. Muchos piden agua, como Analia, para cerrar el informe. Terrible, la madre, voy por la General Paz, al rey, el palo dice Facundo. Vamos, sigamos con este disco Azul. Vamos, vamos, que le guste a la gente. A ver cuándo es mi tema elegido. Vos podés elegir el tuyo en Instagram, en Twitter. En Twitter explotó también, ¿eh? En donde quieras podés elegir la canción para cerrar este disco. Escuché un poquito de esto. Martín Correa, compañero de nuestro, fue prensa de Los Piojos durante una etapa importante, sobre todo el final de Los Piojos. O sea, ayer, que nos pasó un par de notos para hacer este informe, decía que también su tema preferido de este disco es saber cuándo. El tema 5 le dio años más tarde el nombre a un DVD del grupo, publicado en mayo del 2007. Justamente abría con ese tema. Estamos hablando de esta canción clásico de clásicos. 20 años de azul. Esto es Desde lejos. No se ve. Desde lejos 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 no se ve. Arriba, 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 que se te va la vida. El día, el día, que se va la sopa. Me pida la sopa. Se te va el bote. Me da el tema para el cierre y tiene que ser genio. Sí o sí, genio. No, para mí el que tiene que cerrar el informe de Los Piojos es el tema Go Negro. Dedicado al Negro Gómez. Que se ponía en la casaca de Los Piojos, allá lejos ya hace tiempo. Y cuando festejaba los goles, se levantaba la camiseta y tenía la remera de Los Piojos. ¡Qué campeones, y oyente! Por favor, aportando datos a esto. Claro, si sos fanático, vos sabés muy bien que esta es tu parte. Vamos Los Piojos, vamos Los Piojos. Lo cantás, lo saltás, revolías la remera, el trapo. Desde lejos no se ve, también estaba en ese álbum que hoy está cumpliendo 20 años. La gente, la gente, la gente, camina muy demente. Caliente, la gente, araña que no siente, caliente en la tumba. Aparece que te bailes, es el que se baila. Y decía, 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 una boquita ría. Me gusta que diga que sobra policía, que le ladería. Me contigo en su boca, la frutilla virtual. Acostado, corrido, atracado, tirado, contestado, acostado, acostado. Batez alcoholizado, alisado, liciado, mirando con la fuerza que se quisiéramos. Chicos, qué letra, por favor. Reconozco que el fanático de verdad es el que se sabe toda esta parte. Porque es muy difícil la gente, la gente, la gente camina muy demente, caliente. La gente araña que no se siente, caliente en la tumba. Aparece que este baile es el que se baila acá. Decían Los Piojos en este año 98. Le da el nombre al DVD en el 2007, Desde lejos no se ve. Se pegaba en ese disco con Sucio Khan, otra de las canciones. Y entonces yo lo escuerzo de cruzar. Y esta palmera no me pida nada. Ay, si la corto, pero bueno, no está. En todas las maneras que tenemos con Mega. Telefono, Instagram, Twitter. Elegí la canción con la que cerras el informe. Hola, Mega. Y en mi caso elegiría Buenos Tiempos. Porque, bueno, ese fue el primer tema que escuché de Los Piojos. Lo hizo escuchar mi hermano trabajando, me acuerdo. Y la verdad que es un tema para ponerlo hoy en día. Lo elegiría como cierre de Buenos Tiempos. Sí. En Twitter un montón de mensajes. Estela Marín dice, 20 años, la puta. Qué vieja que estoy. Gracias a Yelen Velázquez. Aguante Los Piojos. Loco. Cierren con Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Cierra tu informe. Veremos. Vamos a ver la... Ahí quiero decir esto, eh. Elis Pérez laburó muchísimo para ti. Estamos con el conteo de los pedidos de la gente. Estamos viendo que te me dijiste perfecto. Meli está ahí contando voto a voto. Un día, gente, tendrían que cerrar con Genius porque es el que siempre reventó todos los recitales. Bueno, bueno. Que bien nos vendría que lo hagan vivo de nuevo. Están en Twitter. Cierren con Desde lejos no se ve. Obvio. Jorge Pioja en Twitter también dice, buenos tiempos. Ayer, buenos tiempos. Y el 7 lleva por nombre un homenaje. Para Azul pensaron un nombre. El número uno del Blues Mundial. E hicieron, en ese disco, BB King, Rey del Blues. Estás escuchando el disco tema por tema. Es como estar en el 98, abrir el álbum azul ese, eh. Sacarle el celofán y poner tema por tema, eh. Caminando pude ver, me hizo no me voy a escuchar. Me miraste como estaba, yo me quise liberar. Un disparo, tu cadena, sin que vea tu barriar. Y sonaba, baby, que me enamoré tan fe. 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 Y le decía un joven Ciro a toda la multitud que empezaba a escuchar los piojos. Lo que se viene ahora es otra de las baladas demoledoras del álbum. Perdón, chicos, les quiero preguntar. ¿Podría ser y qué más el tema que cierra el informe? No sé. Y qué más, y qué más, y qué más por este amor. Vamos, Aye, que la pena murió. Genial, buenísimo, buenísimo, hermosísimo disco. Hasta me pone la piel de gallina. Y qué más, y qué más. Hola, chicos. La verdad que es sumamente emocionante escuchar este recuerdo del disco Azul de los Piojos. Me traen muchísimos recuerdos de mi época adolescente, cuando iba a verlos a todos lados. Y la verdad que me lo siempre genera esa mezcla de alegría y de tristeza por, bueno, saber que ya no se van a volver a apuntar, al menos, toda la banda original. Y que no vas a volver a tener 17 años tampoco. Ahí está la tristeza. Y qué más. Entendés, ¿no? Que alguien le desea al otro, y qué más por este amor tan sentido. Y seguramente muchos de los que son fanáticos de los Piojos, le canten a los Piojos pensando en este tema. Y qué más, y qué más, y qué más. Y qué más, dice Melina Páez. Voy entrando a la oficina lo más lento posible para no perderme un segundo de este informe. Cerralo con buenos tiempos. Y nos arroba y pone TLDT y dice, vamos los Piojos. Cristian en Twitter, arroba Velázquez Salle, a ver cuándo, es un temazo que solo pude escuchar una sola vez en vivo en 2005 en Boca con Juan Cedrán, también pregunta en Twitter. ¿Se puede cerrar con todos? Y Pablo Piojoso dice, el tema para cerrar es final, el mismo con el que cerraban los conciertos los Piojos. Soy Pablo Persa Piojoso, claro, Pablo Persa Piojoso de Mendoza, así escribe. Pablo Persa Piojoso de Mendoza, quédate ahí, que puede pasar. Vamos los Piojos, vamos, vamos los Piojos. Chicas febrosas, terrible, terrible. La banda de mi vida, la verdad que está jodida, pero yo voto por Buenos Tiempo. Para que tengamos un poquito de esperanza para lo que se viene. Me gusta el mensaje, claro, eso, desde lejos no se ve, vamos los Piojos. ¿Se acuerdan otro cántico de los Piojos para agitar cada vez que van? Cuando van a ver así, no sé que los cantan también. Así que pueden seguir mandando sus mensajes y nos revivimos un poco los vivos de los Piojos y de Ciro. Desde Jujuy nos manda mensajes, Carlos por Twitter, fue el disco que nos hizo fanáticos después de Tercer Arco para Cerrar. Desde lejos no se ve, por favor, saludos desde Jujuy. En la búsqueda del color azul para el disco hacen referencia a este elemento. Ahora se los cuento. Pero vayamos escuchando. Claro, agua. Ya sabemos como el sol es, hay unos diarios, hay unos diarios, hay unos diarios, hay unos diarios. Les decía que para el nombre del disco, pensaba en agua, venían de hacer un disco negro que fue el primero, Chakturzak, otro rojo con otro amarillo, que era el anterior, tercer arco, y llega azul. Pero en el 98 sí lo explicaba las razones de todo esto. Incluso, bueno, el azul que dice que la muerte también es el color que sale del origen en un punto, pero también del agua que dice que todas las especies y la vida vienen del agua, ¿no? Y también del cielo. Claro, es todas las especies vienen del agua, lo pensamos desde ese lugar, el cielo también, venían de hacer discos de colores. Bueno, claro, después llega otro disco de colores, ¿no? Se acuerdan, verde, paisaje, diseño, pero estamos hablando de azul ahora. Muchísimos mensajes en Instagram. Vivonga dice, vamos los fiojos, vamos los fiojos. También dicen, vamos con este informe, Aye Velázquez, cerremos con algo bien arriba. Y por acá piden, ¿y qué más es el tema para cerrar? Hola, mega, buenos días para todos. Mi nombre es Clara, soy de Mataderos, y bueno, creo que el mejor tema para cerrar hoy la jornada es el tema agua de los fiojos. Nada, que es un temón, y aparte fui acompañado por los chicos del coro Chiquicanto de Mataderos, una época hermosa. Yo estaba en la secundaria también en ese momento, y nada, quería por los chicos que pudieron cantar con Sirio y con los fiojos. Ay, me encanta cómo aportan datos. Tenían menos de 10 años cuando cantaron en uno de los más grandes hits del rock nacional, aportando datos por ahí. Ya que estamos hablando del color del disco, podemos hablar del arte de tapa. Siempre un tema fundamental, sobre todo en aquellos tiempos donde se compraban discos. O sea, vos ibas y querías ver, abrir, ver el librito, la foto, todo. Bueno, hablamos con Meli ayer, con una de las diseñadoras del arte de tapa del disco azul. Ximena Díaz Ferreira, junto a Arlán Bermúdez, que hicieron el arte de tapa de azul, nos contaba esto. La particularidad que tenía la primer tirada era que el bajo bandeja, que es donde se apoyan los hibis, en vez de ser transparente, de acrílico, transparente, la habíamos conseguido que se pudiera hacer en acrílico, digamos en plástico, azul, traslúcido, pero azul. Eso nos permitía jugar con una gama más dentro de lo que era la simbología del nombre, ¿no? Y esta particularidad es todo azul, ¿viste la tapa? Claro, todo azul, las fotos, todo lo que está ahí adentro es azul, ahí la escuchábamos a Ximena Díaz Ferreira. Bueno, no es el único dato que le aporta a todo esto. Yo sé, ¿eh? Yo sé que vendrán buenos tiempos. Yo sé que vendrán buenos tiempos, y si ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos, y si ahora llueve mejor. Porque en el barro te piste crecer, porque en el barro no vos. Porque en el barro supiste huir, no te olvida el amargo sabor. Yo sé que en silencio ha llorado, por cierto una decepción. Yo sé que vendrán buenos tiempos. Hola, feliz viernes para todos. Bebe sos hombroso. Sí, claro, sí. Ayer te amo tanto como a los piojos. La canción que yo elijo de ese álbum es Agua, que para mí es una de las mejores. Amante los piojos, la mega y todo lo demás también. Y no dejarme de pasar tarde, porque quieras de ver. Buenas, mega. Acá el flecha de Martín Coronado. Me acuerdo que cuando tocaban los piojos, Miki vive acá en Coronado. Y íbamos y le pedíamos entrada ahí a la puerta. Siempre nos daban. Acá poniendo Omega, se está corriendo la bolilla. Están pasando los piojos 20 años, dice Moni Su, en Twitter, la banda de mi vida. Si azul es el misterio más profundo, azules son las almas. Vamos, los piojos, dice Daishmi. Tome en Instagram, que termine con A ver cuándo o Buenos Tiempos. Y Salvita dice en Instagram también, Wopapapapapa. Uy, qué temazo, bueno, que se quede por ahí, ¿eh? Buenos Tiempos, será el tema que cierre este informe. Bueno, lo iremos viendo. Otro de los preferidos de los fanáticos. Este es un gran tema, grandísimo tema con una hermosa letra. que suena muy poco en vivo, ¿eh? Yo te diría que ojalá lo pusiera. Siguiendo la línea de los homenajes, reconocimientos, o como le quieras llamar, se le suma al homenaje que ya habían hecho a Maradona. En azul le toca a otro futbolista. El negro Gómez, que es el del oyente, que lo explicó recién. Camiseta. ¿Jugador de Vélez? Sí, gran volante de Vélez el negro. Estaba la casaca de los piojos. Sí, me surge una duda. Primero que está explotado Twitter, Instagram, la aplicación, todo, digamos. Es meritorio, ayer escuché siete horas de entrevista de los piojos, es meritorio que Ciro nos responda un tuit. Si le preguntamos si es verdad que el tema hitazo de su carrera como solista antes y después es de esta época. Capaz que no, capaz que me equivoco, pero mira, así es. Y descubrimos otro dato más para aportarle a estos 20 años del disco azul. ¿Quién le pongo? Dame una técnica para que me dé pelota. ¿Y arrobalo? Dame una técnica para que me dé pelota. ¿Y arrobalo? Sí, arrobalo. Voy a poner hola, arroba, Ciro. Estoy a ayudar, vos, boludea con Ciro, que yo estoy hablando con el que corta el bacalau. Bueno. ¿Vos seguís hablando con Ciro? Yo voy a hablar con Ciro. Le voy a decir, loco, siete horas de entrevista de los piojos, trabajamos un día y medio, contestame el tuit, dale. Te lo pido por paso. Por favor. El homenaje de Vega y de todo lo demás, también a los 20 años de la edición de Azul, este disco icónico del rock argentino, y ni hablar de los piojos, que tiene un bajo, mirá el bajo. Mirá el bajo. No puedo escribir y de ir al mismo tiempo. Tenemos un dato más que aporta Jimena sobre el arte de etapa. El arte de etapa es sumamente importante en un disco. Sobre todo, pensemos, estamos en el año 98, no ahora con streaming, no ahora con plataformas, no, no, no. Años en los que se vendían los discos. Algo más que nos aporta. Mirá qué casual a veces, o qué casualidades son las cosas, ¿no? Jimena habló con nosotros ayer y nos agrega otro dato del arte de etapa. Curiosamente, como si hubieras todo predestinado, el estudio mío donde yo estaba diseñando todo, estaba todo el techo pintado de azul, con un cielo que parecía como el universo. Pero mucho antes de saber que iba a trabajar con un disco que se iba a llamar de esta manera. Cada vez que nos juntábamos era como el marco perfecto. Claro, cada vez que se juntaban en el marco perfecto, imagínate, los fiojos armando un disco que se iba a llamar azul en un estudio que todo su techo era de color azul. Parecía propósito. Igual ellas ya lo habían pintado hacía mucho tiempo, pero bueno, después la terminaba eligiendo. Para ellas fue un antes y un después el haber laburado en ese disco. Ahora se los voy a contar. Pero antes, claro. Son como tres, son como seis, hablan pavadas no más. Son como diez, son como seis, lo que sabemos pasar. Son como tres, son como seis, hablan pavadas no más. Son como diez. Temazo, ¿eh? Lo habían pedido también en Instagram y en la aplicación. Tema número doce, nos vamos acercando al final o al finale, quién sabe. Después del arte de tapa, la contratan a Jimena, una de las diseñadoras del arte de tapa azul, para trabajar en la presentación de ese disco. Ella recuerda, es más, creo que la contrata Pocho Roca, pero no lo sé fehacientemente, pero creo que la contrata él para laburar todo lo que tenía que ver con la presentación del álbum. Ella recuerda que fue un antes y un después de ver el ritual, porque claro, ella había laburado con ellos en la parte de la grabación, pero no había visto cómo se junta la gente, los trapos y todo lo que pasaba. Azul se presenta en el microestadio del Parque Sarmiento. Fueron seis mil personas. El show abrió con Chuck to Chuck de su primer disco y después intercalaron temas de los cuatro álbumes de Los Piojos. Tomaron una decisión fuerte para ese show. No tocaron los dos hits del disco anterior. O sea, en ese disco, cuando lo presentaron, no sonó ni Verano del 92 ni Farolito. Increíble. Los tiempos estaban saturados de todo lo que sonaban esas canciones. Ciro recuerda aquella presentación de esta manera. Cuando lo presentamos, me acuerdo que teníamos miedo de que la gente no viniera. Y mirábamos por el agujerito de unas faredes y vemos la gente como venía, 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 con las remeras de Los Piojos, venía, venía. Y fue maravilloso. Fue el respaldo de la gente, a pesar de todo, de donde habían usado los temas, que fue increíble. Veo náufragos en alcohol y mujeres inalcanzables a quien castigarán hoy en lugar de los culpables. Cuando el último al suelo se pierda y de comer no haya nada, descubriré por mi abrigo y seré sola cantada. Qué letra, chicos. Esto se llama Quemado y lo que Ciro contó recién es que pensaba que no iba a haber nadie porque el público piojoso iba a tomar de una manera media traicionera que las canciones como Verano del 92 y Farolito sonaron en todos lados, como que se habían hecho comerciales. Entonces se empiezan a asomar ahí en el estadio y de repente ven que se viene un aluvión de gente, muchísima gente entrando al mismo tiempo, todos vestidos con la remera de Los Piojos. Quemado también podría cerrar meritoriamente este informe. Cecilia en Instagram dice amo este disco, mi hija se llama Azul, me gustan todos, pero creo que agua es el tema con ella, hay que cerrar. Hola, seños, ¿cómo están? Habla Mauro de Roque Pérez. Gracias. El mejor tema para terminar esta nota de final y no queda otra. Saludos. Y bueno, se la está cantando también el nombre de la canción ayer. No quiero instigar qué tema usar, pero... Eh, ¿será final? Me voy a destacar que Go Negro Go fuera de dedicárselo también a Negro Gómez. Está dedicado a las reinas de la noche, lo explicó Ciro en un nunapark, a las trabajadoras de los bosques. Sí, muy buen dato, la verdad es que no lo sabía. que más... Seguimos hermanos del alma, compañeros de emoción. Temazo, buenos tiempos, cierren con buenos tiempos, por favor. Vamos los piojos. Los peces que no necesiten vendrán su vida al mar. Sé que vendrán a mí, dice Quemado, en esta canción. Es una gran letra, puede cerrar este informe. Cosas que pasaron en la noche en la que presentaron el disco. Ya les dije, 6.000 personas. Arrancan, bueno, no arrancan, arrancan con Chat to Chat en realidad, pero Valls Inicial, el primer tema de ese disco, también estaba ahí. Solo que la diferencia es que lo tocaron con una orquesta de cuerdas. Había un emocionante coro de chicos de no mayores de 10 años que cantaban la canción Agua. Un hombre colgado de dos elásticos que volaba sobre los espectadores. Después hubo una muy sencilla interpretación de algo que Ciro hace hasta el día de hoy, que es tocar con la armónica el himno nacional en medio de un impecable y poderoso tema que conocen todos, que se llama Pistolas. También sonó el mendigo de Doc Sur en esa presentación del disco con más de 6.000 personas. Y en ese disco azul y en esa presentación también sonaba Murguita, obvio. ¿No están pidiendo Murguita para cerrar el informe? Poderá ee, ale, 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 polea. Un pulvito de cogoba, un pulvito de cordoba, No estoy mal, no estoy bien Este disco lo presentaron en el Parque Sarmiento Yo vendí el libro de historia y el de cívica para comprarme la entrada y el cassette Y en los temas lentos, de muy despacito, había un equilibrista ahí colgado del techo del Parque Sarmiento Qué grande, eso se llama chequear su lato, ¿no? En la aplicación Pablo dice Mega, déjenme agradecer a mis hermanas Sil y Flor Cortés por llevarme a mi primer ritual allá por 2006 Los amo, las amo, vamos, Mega, vamos, los plos Tercer arco, su disco anterior los había vuelto masivos Hasta ese disco laburaban de otras cosas Cuando digo laburaban de otras cosas, lo digo en serio O sea, Silo laburaba de fumigador, Miki también Miki había sido remisero, había otro que vendía zapatos, había otro que vendía balanzas Cada uno seguía laburando de distintas cosas, pero en tercer arco cambia absolutamente toda la historia Me quedé pensando, pero tengo miedo de ahondar ¿Cuál ven? ¿Quién vendía balanzas? Silo vendió balanzas, Silo vendió balanzas también Pero en el momento en que estaban laburando con tercer arco Estaban, estaba presentando, perdón, cuando estaba presentando su disco tercer arco Es que en ese momento era fumigador, laburaba en conjunto con Miki O sea, que hasta su tercer disco no habían logrado todo lo que había pasado Bueno, en una entrevista cuenta Silo que en azul empieza a ver que todo el mundo empieza a vender mayandais sin trucho El encendedor con los piojos, la remédita de los piojos, la bandana de los piojos, todo de los piojos Pero trucho Entonces el entrevistador le dice Silo, ¿no extrañas las épocas en las que no pasaba todo esto? O sea, que no vendían cosas truchas Y Silo sonríe y dice No, amigo Amo a esos emprendedores Claro, no, 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 para nada Mamushka, no Entonces Silo lo mira, se ríe y le dice No, amigo, no extraño ser fumigador Claro, era el cantante de los piojos Se acerca al final definitivo de esto, ¿eh? Olvidate, ya ves Te agradecemos a Martín Correal la información que nos ha suministrado para este informe Si acá no bailás moviéndote para el costado de los recitales, no te creo Es como media con las rodillas para abajo, ¿entendés? La aplicación de Eduardo dice Seguí, ayer, seguí, no cierre, seguí Bueno, hasta mañana que tengo que ir al festival nuestro Ya ves Así la cosa va mal Cantaban los piojos en el año 98 Están bailando en su casa, ¿no? Me imagino Nosotros acá también Para ir cerrando ese informe A mí me emociona esta parte, ¿eh? Para ir cerrando ese informe De este disco azul Salió el cierre eterno de los piojos Ciro nombraba en cada recital A partir del disco azul Con la última canción El último track de ese disco Nombraba trapo por trapo Para los fanáticos estoy diciendo algo que es una obviedad Y todo el mundo lo sabe Pero no todos tienen por qué conocer esto que pasa acá en Argentina Quizás en México, lugares donde no se escuchan No lo saben Ciro se para Empieza a leer bandera por bandera Trapo por trapo De acá salió Finale Déjame que llegue ahí Nada más vacía tu vaso antes del fin Calle, soy a cruzar En silencio, nena, escucho, hay un lugar Déjame que llegue ahí Nada más vacía tu vaso antes del fin Calle, soy a cruzar En silencio, nena, escucho, hay un lugar Déjame que llegue ahí Déjame que llegue ahí Calle, soy a cruzar En silencio, nena, escucho, hay un lugar si se emociona con esto que él va a recordar en vivo mientras vos mostrás la foto es esta parte que en realidad es lo que todos vemos cuando terminaban el show de Los Fiojos que empezaba a pasar esto Ciro empieza a mirar las banderas Miki lo mira a Ciro seguramente empiezan todos a mirar al público se emocionan y empieza a pasar esto hacia tu vaso desde el fin Chavis, Venado, Ruiz Jabuel Lanús, La Plata Martín Moreno Paso del Rey Venado, Tuerto Libertador Chaco Chaco El Impenetrable Sos Impenetrable Sos Impenetrable Seguí, seguí, ayer, no pares, por favor, seguí Mércoles Mércoles Vamos, mega, buenísimo Acá escuchando el informe espectacular Recién saliendo del trabajo Lo enoche justo, muchas gracias Habla de Bariloche Jimena en la aplicación My God, qué buen informe Tenía ocho años en ese momento Lamentablemente conocí mucho más tarde la banda Gracias, mega Calle, te voy a... Hacerme un hijo a Yelen Bueno No, por favor No tenía decidido ser madre ahora, pero Contanos de la foto Estamos subiendo a las redes una foto Con una afiche Creo que es una afiche Que me mandó Miki Miki Rodríguez Le mandamos un beso eterno Y agradecemos a Miki Siempre que escucha Que participa Con la que faltaba Y obviamente con su banda Histórica Los Piojos Siempre presente en Mega A ver qué dice Miki Qué grande hermano Qué lindo recuerdo Acá estoy en mi casa Con piel de gallina Hermosos recuerdos Sí, sí, sí Ahí te mando un afiche para... La foto con un afiche En difusión Para ver si alguien Lo quiere Lo sorteamos Y lo entregamos en la radio Te mando un abrazo grande Muchas gracias Es un genio Pará, pará, pará Ponemos un último momento No lo había escuchado No había escuchado el mensaje Qué grande hermano Qué lindo recuerdo Acá estoy en mi casa Con piel de gallina Y tú estás Dándonos el afiche De la foto Un afiche para... La foto con un afiche En difusión Para ver si alguien Lo quiere Lo sorteamos Y lo sorteamos Es una genialidad Un abrazo grande Muchas gracias por estar siempre Aguante los piojos Esto es lo que vos generás A Yelen A través mío por supuesto Pasando por mis camis Generás que un piojo Un piojo como Miki El piojo Miki Nos esté dando Estás subiendo en las redes En la foto Un afiche De aquella época del azul No, es increíble Año 98 El mismísimo músico de los piojos Vamos a hacer un sorteo Un piojo de verdad Un piojo de verdad Un piojo en serio Es mentira Pero ustedes escucharon Cómo cierra, ¿no? Yo si soy piojosa Y estoy en mi casa No voy a llorar El tipo cierra diciendo Aguanten los piojos Yo me muero Muy bien, muy bien En tu cara no puedo seguir En tu cara no puedo seguir Qué grande Miki Qué grande Miki, grande Miki Humilde siempre Quiero el afiche Aguanten los piojos Quiero ese afiche Miles de mensajes En la aplicación Esto es un quiero Hay mucho recuerdo Mucha nostalgia Mucho presente También porque Lo bueno que están Los piojos Cada uno con la suya Haciendo muchas cosas Desde lo musical Con lo cual Hay vigencia Tenemos el afiche de Miki Lo guardamos Pensamos un concurso Recontra jodido Con preguntas sobre los piojos Que la gente salga al aire Lo hacemos la semana que viene Para regalarlo No, no La vamos a hacer difícil Emanuel dice Quiero ese afiche Me lo merezco Le puse Ciro a mi hijo Por los piojos Bueno No, bueno El que le puso a Miki Se lo podría ganar Si Miki me lo he dado Claro, Miki Con preguntas complejas Es mala que es esta mamo Escuchame Bien excelente Felicito Histórico Aparte que 40 minutos de radio hiciste No tengo que hablar yo No, no digas Esto no es para Giles No, no Muy bien Buen informe Me emocioné Me hizo recordar Yo, esta etapa De los piojos Era mi década perdida Siempre que Quería ir a los shorts Y nunca llegaba Ay, bueno Lo viviste ahora Me quedaba en el camino Te acabas de enterar Que hicieron un disco Y me subió Pero, viste Estaba pululando por ahí Nunca llegaba A los lugares Que tenía que ir Escuchá Esta es excelente No sé cómo agradecerte Y felicitarte Si, le agradecemos a Meli Pérez Que ha elaborado muchísimo En la producción De este programa De este programa De este especial Y hemos llegado al momento Que tenemos que definir Por una canción Para cerrar Meli escuchó Todos los mensajes Muchos nos salieron al aire Porque fue un quilombo Enorme Toda la cantidad De mensajes que hay En Instagram En Facebook En Twitter Y en la aplicación Ella escuchó Todo Y dijo Que el tema Que más se pidió Para cerrar Este especial Fue este Ay, 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 ay Los padres Están contentos Que me hubiera Grifo divino A tomar una birra En tu honor No sé Te juro por Dios Azul A veinte años Con este discazo Lo toca argentino Los pionjos Te acompañan Y va confiado En Lillera A la plaza Donde ninguno Se va Ni a saber Salud Querida Querida Eminencia La diferencia Está en el Ya que es Econocida La vida De este Escroto Un hombre Sin deca Ignora La ley Lo indemnizaron Con uno Por otro Se volvió Loco Y dice Que vale Ay, ay, ay Los padres 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 Algunos dicen Que era maestro Otros afirman Que era doctor No hubo dinero Para su genio La cretinada Privatizó Ahora la lucha A veces lo encierra Y escucha La lucha De globo campeón El profesor Y arquero Quinceca Seca su frente Y renuncia Al dolor Hey 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 Trae tus ojos Para que lo hares Para que lo hares Siempre Gran corazón Trae tus ojos Para que lo hares Para que lo hares Siempre Gran corazón Trae tus ojos Para que lo hares De globo campeón Para que lo hares Para que lo hares Siempre De globo De globo De globo De globo De globo De globo Me recorrí Me recorrí Todo el país Viéndolo Muchas veces solo No hay otros tiempos Hoy justamente Por producto de mi trabajo Fui a visitar a un cliente Y estaba escuchando Los Piojos El disco Ay, ay, ay Y nada Nos pusimos a contar Anécdotas De viajes Excelente banda La verdad Que una lástima Que se hayan separado Pero bueno Creo que los mejores años De mi Dale bebé No te pongas la gorra Y entrega el afiche Ay, ay, ay Yo pague yo Ni, ay, ay Ni, nada Ni, nada Ni, nada Ni Ni De los Adiós Que Ya vuelve y vive Con todo lo demás Cambia